Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María vas. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Dios te salva con nosotros pecadores, ahora y ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Pueden sentarse. Hermanos queridos, este encuentro de familias Lo tenemos alrededor del verbo aprender Aprender a escuchar Aprender a querernos Aprender a perdonarnos, aprender a crecer El verbo aprender es un verbo muy bonito Porque es un verbo de movimiento Es un verbo dinámico Cuando uno deja de aprender, uno se momifica Todos conocemos las momias Especialmente las momias de Egipto Aunque también ha habido momias en otras culturas La momia, si está bien hecha Se le ve su carita, se le ve su cabello Se le ve en sus manos Pero está muerta Está muerta Cuando nosotros dejamos de aprender Nos convertimos en momias Cuando nosotros dejamos de aprender Momificamos a las otras personas Cuando el esposo deja de conocer y de aprender Como es su mujer, la momifica Y este es uno de los errores graves que cometemos en la familia Creer que ya conocemos a las personas Yo ya sé Yo ya sé como es mi esposo Yo ya sé como es mi hijo Yo ya sé como es mi papá Cuando nosotros decimos yo ya sé Estamos congelando a la persona Estamos momificando a la persona Es muy importante Es muy importante que nosotros, hermanos queridos Le demos la oportunidad a los demás Y nos demos la oportunidad De ser dinámicos Crecer, cambiar, aprender La iglesia católica La iglesia católica cree en el dinamismo de la persona humana Por eso, por ejemplo, en el tiempo de cuaresma Cuando se comienza este tiempo bendito Nos dicen palabras, por ejemplo, el miércoles de ceniza Conviértete Y cree en el Evangelio Conviértete ¿Qué quiere decir? Cambia Ponle un dinamismo nuevo a tu vida Lo que tú has sido hasta ahora No es lo que tienes que ser hasta el final Tú puedes cambiar La vida puede ser diferente Tú no tienes que quedarte estancado En ese problema En ese dolor En ese resentimiento En esa pelea que se repite y se repite Tú no tienes que ser un prisionero de tu pasado Tú puedes ser un peregrino de tu futuro Es hermosa nuestra iglesia católica La iglesia católica nos llama a aprender Nos llama a cambiar ¿Cuál fue la primera predicación que hizo Cristo? Según nos cuenta el Evangelio de Marcos Capítulo primero La primera predicación de Cristo fue El reino de Dios se ha acercado Conviértanse Y crean en la buena noticia Como quien dice Dios ya viene Sal a su encuentro El reino de Dios se ha acercado Sal al encuentro del Señor Muévete Cristo es impresionante en el Evangelio Porque Cristo le devuelve El movimiento a las personas Acuérdate Ese hombre que estaba paralítico Junto a la piscina de Betesda Cristo le pregunta ¿Quieres quedar sano? Es una pregunta rara Una persona paralítica 38 años paralítico Espero estar recordando bien la cifra 38 años paralítico Y Cristo le dice ¿Quieres quedar sano? ¿Cierto que esa pregunta nos parece extraña? No es tan extraña ¿Sabes por qué Cristo le pregunta eso? Porque hay gente Que ama su parálisis Hay gente que ama su camilla de paralítico Hay gente que ama su dolor Y se estanca en su dolor Hay gente que se planta como un árbol En su resentimiento Y no quiere moverse Cuando Cristo le pregunta a ese paralítico ¿Quieres quedar sano? Nos está preguntando también a nosotros ¿Quieres moverte? ¿Quieres dar un paso? ¿O estás muy contento? Muy contento En tu pecado En tu dolor En tu frustración En tu tristeza ¿Estás bien donde estás? Es impresionante pensar Que Cristo no hace el milagro automáticamente Por darle un nombre automáticamente No Cristo no hace ese milagro automáticamente Cristo cuenta con la voluntad del paralítico ¿Quieres? ¿Quieres? Eso significa ¿Tú qué? ¿Quieres? Esa es la pregunta Porque el querer Es el verbo que nos pone en movimiento El querer ¿Quieres? Y hoy tenemos que preguntarnos ¿Quieres que tu familia sea otra cosa? ¿Quieres que tu matrimonio mejore? ¿Quieres tener salud emocional? ¿Quieres crecer en la vida espiritual? ¿Quieres salir de donde te encuentras? ¿O estás Muy tranquilo en tu charco? ¿Estás muy tranquilo en tu lodasal? Les voy a contar la historia más triste que conozco Sobre la acción del demonio Es una historia que cuenta en uno de sus libros Ese gran exorcista fallecido hace pocos años Exorcista aprobado en la arquidiócesis de Roma Ni más ni menos Estoy hablando del padre Gabriel Amor Él cuenta en uno de sus libros Hablando de cómo para un exorcismo se necesita el querer Porque acuérdese que en el exorcismo hay dos voluntades Todo el mundo piensa que el exorcismo es básicamente la voluntad del demonio No Cuando hay una posesión sigue habiendo dos voluntades La voluntad del demonio que es destrucción y toda la sociedad que conocemos Pero está la voluntad de la persona Entonces el exorcista Cuando se hace un exorcismo El exorcista debe tener muy claro cuando le habla a la persona humana Y cuando le da orden Imperio Al demonio Son dos cosas distintas Entonces al demonio Se le dan órdenes en el nombre de Cristo Cuando se hace un exorcismo El exorcismo Es algo que está muy confuso en la mente de la gente Por las películas que casi siempre presentan las cosas al revés Pero el exorcismo es una cosa muy bella y a la vez muy sencilla Hay un interrogatorio a la persona humana Porque la persona humana no ha perdido su capacidad de responder Y hay una orden, no un diálogo El Papa Francisco nos dice con el diablo no se habla No se dialoga Entonces al demonio se le da una orden Uno siempre cuando piensa en exorcismo Uno piensa en la parte de la orden que se le da al demonio Pero se nos olvida la otra parte Que es la que nos recuerda el padre Gabriel Amor Que a la persona humana La que está sufriendo la posesión Hay que preguntarle Y adivinen que se le pregunta a la persona ¿Quieres quedar liberado? ¿Quieres quedar liberado? La persona humana no queda totalmente anulada en una posesión Queda terriblemente, espantosamente oprimida Pero no queda completamente anulada Porque el demonio no puede suprimir la creación de Dios La historia más triste que yo conozco La historia más triste que yo conozco de la acción del demonio Es cuando en un exorcismo Le pregunta al exorcista Es decir, el padre Amor Le pregunta a la persona humana Le pregunta ¿Quiere quedar liberado? ¿Quiere que hagamos este exorcismo? Y para dolor de todas nuestras almas La persona dice Ahora no Es decir, la persona Prefiere quedarse con ese huésped espantoso Que es el demonio en su corazón Pero fíjate que incluso en un exorcismo Incluso en un exorcismo Se necesita el verbo querer Se necesita el verbo convertirse Se necesita el verbo avanzar Se necesita que la persona diga sí Dios No aplasta lo que Dios hizo Veo unas cuantas personas Que están empezando a tomar apuntes Los bendigo, los felicito Es la mejor idea Porque ustedes han venido de distintos lugares Algunos han recorrido un buen número de millas Para llegar aquí Aprovechen al máximo este día Este es un día de gran bendición para las familias Muy especialmente para las familias Porque nosotros creemos en el poder de la gracia Entonces, mis hermanos queridos Es necesario aprender Es necesario moverse Es necesario convertirse Es necesario convertirse Y si estamos aquí Si estamos aquí en este día Es porque estamos convencidos De que hay un futuro Es muy importante que tú le digas a tu corazón Yo no soy un prisionero de mi pasado Yo soy un peregrino de mi futuro Yo no soy un prisionero Yo no soy un prisionero Y es muy importante que tú mires tu familia y digas Yo no soy prisionero Yo no soy prisionera Mi familia no es prisionera Hoy nosotros en el nombre de Jesucristo Queremos dar un paso Queremos dar un paso Amén Amén Queremos dar un paso ¿Sí o no? Amén Queremos dar un paso Queremos dar un paso Pero el paso significa aprender Estaba haciendo cuentas Las comentaba con mi querida amiga Madre Senaida Que todos la apreciamos La queremos Le comentaba a Madre Senaida La primera misión que yo hice En este hermoso país Misión a que llamo Este sencillo compartir Esto que compartimos Mi primera misión fue hace 25 años En este país Y como se comentó en la reseña biográfica Dios me ha llevado a lugares Que nunca me hubiera imaginado Cuando yo pienso en las montañas de Corea del Sur Cuando pienso en las torres inmensas De Hong Kong Cuando pienso en Tokio Y en AMLO Allá en Japón Cuando pienso en Inglaterra O en Portugal Dios me ha llevado a tantos sitios Pues yo les quiero decir una cosa Solo hay un tipo de personas Solo hay un tipo de personas A quien no le va a servir Para nada el retiro Es decir Perdió su platica Y perdió su tiempo Solo hay un tipo de personas ¿Sabe cuál es ese tipo de personas? La persona que dice Yo ya sé Yo ya sé A veces nos llenamos de orgullo Y decimos ¿A mí qué me va a enseñar esa monjita? ¿A mí qué me va a enseñar ese cura? ¿A mí qué me va a enseñar ese señor? Esa señora que llora y llora Que me va a enseñar a mí Cuando nosotros decimos Esas palabras Ahí estamos cerrando la oportunidad Ahí estamos dañando la oportunidad Por eso nuestra actitud Es una actitud de aprendizaje Y lo primero que hay que aprender Y esto nos vamos a dedicar en el resto De esta primera predicación Lo primero que hay que aprender Es aprender a escuchar Hay un salmo en la Biblia Que ustedes lo leerán después Es un salmo muy fuerte Pero puede tomar la referencia Si está escribiendo Si no está escribiendo Es importante que usted empiece A sentirse culpable Es importante que usted se pregunte ¿Pero yo por qué no estoy escribiendo? Tal vez se lo puede preguntar en inglés ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué no estoy escribiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió en mi infancia Para que yo no escriba? Entonces hermanos Pero para los que están escribiendo Y para los que tienen memoria Porque hay gente que tiene mucha memoria Eso también hay que No, no crean ustedes Que hay gente que Hay gente que no escribe Porque no necesita escribir Tienen una memoria impresionante Una memoria impresionante O por lo menos lo miran a uno Con mirada de búho Gente que tiene mirada de búho Salmo 95 El Salmo 95 Dice una cosa Que es muy fuerte En la liturgia En la liturgia católica Los salmos cambian un poco En su numeración Pero es el mismo texto En la liturgia Por ejemplo La liturgia de las horas O en el Salmo responsorial Es Salmo 94 Pero usted lo va a buscar En su Biblia Sin paréntesis Salmo 95 Ahí aparece esta expresión Ojalá escuchéis Oí su voz No endurezcáis Vuestro corazón Ojalá escuchéis Oí su voz Escuchar Oí La voz del Señor Tres elementos Escuchar Oí La voz del Señor Y yo quiero empezar Por la parte del hoy Escuchar Oí Porque a veces Uno escuchó En el pasado Ah Yo Si Yo me eduqué Con monjas Y resulta Que todas las monjas Que la educaron Ya se murieron Yo me eduqué Con monjas Ya todas esas hermanitas Se murieron O sea Usted escuchó En el pasado Cuando hizo Su primera comunión Que usted Pertenecía A un grupo juvenil Ahora uno va a conocer Donde están Los del grupo juvenil El uno con bastón El otro con marcapazos El otro con problemas De azúcar El otro con piedras Piedras en el riñón Piedras en el hígado No se contente usted Con que yo escuché Escuché Eso es en el pasado Hay que escuchar Hoy La voz del Señor Hoy La pregunta es hoy Porque Dios Renueva su alianza Cada día La pregunta es hoy Ojalá Escuchéis Hoy La voz del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Escuchar Equivale A abrir el corazón En una de las disputas Que tuvo Cristo Con las autoridades judías De su tiempo Cristo les dice Les conozco Mis palabras No entran No entran en ustedes No entran en ustedes Como lo que decíamos antes De los retiros espirituales La persona que dice Yo ya sé Esa persona que dice Yo ya sé Se blindó Se blindó Ya no le entra nada Está blindada la persona Corazón de piedra Por eso también Por eso también dice Ezequiel en el capítulo 36 Y esas cinco cosas Que endurecen el corazón Con respecto a Dios Son las mismas cinco cosas Que nos vuelven duros Con respecto al prójimo Porque según el plan del Señor El amor a Dios Y el amor al prójimo Van juntos Y el que endurece su corazón Con Dios Endurece su corazón Con el prójimo Y el que abre su corazón Para Dios Abre su corazón Para el prójimo Por eso Necesitamos Que nuestro corazón No se endurezca No endurezcáis Vuestro corazón Que el corazón No se endurezca Por eso tenemos Que pedirle al Señor Un corazón Que sepa escuchar Cuando murió David El Rey Quedó como Rey Según decisión Del mismo David Porque esa fue una decisión De él No el hijo mayor Sino el hijo De la mujer Que él amó La mujer Que él realmente amó Fue Betsabe Y el hijo De Betsabe No el hijo Del adulterio Que murió Sino otro hijo Fue Salomón Entonces Según decisión De David El que quedó Como Rey Fue Salomón Cuando Salomón Que era relativamente joven Cuando Salomón Se vio al frente De semejante responsabilidad Entonces Hizo oración Y que fue Lo que dijo Salomón En su oración Señor Dame un corazón Que sepa Escuchar Un corazón Que sepa Escuchar Que quería Escuchar Salomón Quería escuchar Al Señor Pero quería Aprender a escuchar A su gente A sus súbditos Yo me hago esta pregunta Cuando hoy La gente se casa ¿Será que hace Esa oración? Yo creo que no La están haciendo Imagínate Que tú en tu casa Tú tienes Una tremenda responsabilidad Voy a hablar Un momentico A los varones Que están aquí presentes Gracias a Dios En muy buen número Muchos de los varones Que están aquí Son esposos Y padres Sabías Querido hermano Varón Que estás aquí Sabías Que según El designio De Dios Tú eres cabeza Efesios Capítulo 5 Para que lo apuntes Lo apuntes El hombre Es cabeza Cabeza De la mujer Y es cabeza En el hogar Pero Pero que significa Ser cabeza Que yo soy El que más grita No Que yo soy El violento No Que habrá sexo Cuando yo quiera Y como yo quiera No Eso no es ser cabeza Eso es ser tirano Ser cabeza Nos lo explica San Pablo En Efesios Capítulo 5 Ser cabeza Significa Que seas Con tu esposa Y que seas En tu hogar Como Cristo Es con la iglesia Eso es ser cabeza Eso es ser cabeza Entonces ahora Ponle cuidado A lo que estamos diciendo La comparación Con Salomón Ponle cuidado A esto Cuando Salomón Fue nombrado Cabeza De Israel Oró Y que fue Lo que pidió Dame Un corazón Que sepa Escuchar No dijo Dame oídos Sino dijo Dame un corazón Porque en la Biblia Se oye Con el corazón Si tu no oyes Con el corazón Estas blindada Estas blindado Hay que oír Con el corazón Dame un corazón Que sepa Escuchar Por eso yo les quiero Pedir a los varones Aquí presentes Porque ustedes Son cabeza De su hogar Ustedes son Cabeza De la mujer Ustedes Queridos varones Tienen que ser Como Salomón En ese momento De su reinado Ustedes han de ser Amados hermanos Como Cristo Con la iglesia Y que se necesita Para ser como Cristo Con la iglesia Y como Salomón Con su pueblo Escuchar Un corazón Que sepa Escuchar Que sepa Escuchar Lo profundo De la necesidad De esa hija De ese hijo De ese adolescente De esa esposa Aprender a escuchar Escuchar con el corazón Ojalá Escuchéis hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Saber escuchar Como muchos De ustedes saben Yo estoy rodeado De psicólogos Tengo un hermano Psicólogo Una sobrina Psicóloga Una tía Psicopedagoga Amigos Psicólogos Mejor dicho Todo el mundo Me tiene analizado Pero yo soy feliz Conversando Con los psicólogos Católicos Y tengo buenos Amigos psicólogos Católicos Que bueno Mencionar aquí A mi amigo Eduardo Plata Su hija Excelente mujer También psicóloga Camila Gran psicóloga De adolescentes Mi amigo Octavio Bueno Dios me ha dado Muchos amigos Y hablando con mis amigos Psicólogos Me dicen ¿Cuál es la dificultad Principal En los matrimonios En las familias Siempre me dan La misma respuesta Falta de Comunicación Ahí lo dijeron Falta de comunicación Y la falta de comunicación ¿En qué consiste? No sabemos Escuchar Ese es el problema No sabemos Escuchar Yo ya sé Lo que me vas a decir Ah Pues yo ya sabía Que tú me ibas a decir Que tú sabías Lo que yo te iba a decir Lo que dicen en inglés El second guessing ¿No? Ese creer Que ya te tengo visto Ya te tengo visto Ya te tengo visto Estamos vistos Tú me ves Yo te veo Ya no nos conocemos Eso es lo que Destruye la familia No nos sabemos Escuchar Yo creo Que ya te conozco Yo creo Que ya sé Lo que me vas a decir En el momento En el que yo Pronuncio estas palabras Ya sé Lo que me vas a decir En ese momento Yo dejo De escuchar Y cuando yo Dejo de escuchar Vuelvo Mumia A la otra persona Cuando yo Dejo de escuchar Congelo A la otra persona Cuando yo Dejo de escuchar Congelo A la otra persona Pero hay un grave Problema Con la sordera Le voy a decir Una frase Medio chistosa El problema De la persona Sorda Lo digo Con todo respeto Para personas Que quizás Tengan alguna Dificultad auditiva Pero por favor Entiéndanme Que tengo que hacer Esta comparación El problema De la persona Sorda Es que no sabe Que es lo que Está dejando De oír Escriba esa frase Que tiene filosofía Esa frase Esa frase Tiene su filosofía El problema De la persona Sorda Es que no sabe Que es lo que Ha dejado de oír Como quien dice Si usted Tiene un problema Pero usted sabe Que tiene un problema Usted se pone En camino A solucionarlo Por ejemplo Dios nos libre Que Dios guarde La salud De todos los Aquí presentes Y la mía Si usted tiene Por ejemplo Un dolor Tengo un dolorcito Un dolorcito Abdominal Tengo un dolor Ese dolor Ya llevo dos Tres días Yo pensé Que era una cosa Digestiva No sé que es Tengo como un dolor El solo hecho De que usted Detecte ese dolor Hace que usted Diga Tengo que hacer algo Tengo que ir A urgencias Tengo que hablar Con un amigo médico Tengo que me revise Alguien Tengo que llamar Algo tengo que hacer Porque usted Se da cuenta Pero el problema De la sordera Sobre todo De la sordera espiritual Es que usted No sabe Que es lo que Ha dejado de oír De manera Que usted Se va Hundiendo Insensiblemente En su propia En su propia prisión En su propia Tumba Usted se va Hundiendo Y eso es lo que Nos sucede También espiritualmente Por eso Necesitamos El poder De Dios El poder De Dios Que rompa Nuestra sordera Si ustedes No han leído El libro Confesiones O las confesiones De San Agustín Háganse un favor Háganse un regalo Léanlo No es un libro Corto Pero es un libro Que enseña Tanto Sobre la vida Las confesiones De San Agustín Cuando San Agustín Cuenta Su propia conversión Tal vez es la parte Más impresionante Y una de las cosas Que dice él Describiendo Su propia conversión Es esta Hablaste Le está Está hablando Él con Dios ¿No? Entonces le dice A Dios Esta frase Hablaste Y gritaste Y quebrantaste Mi sordera Brillaste Y venciste Mi ceguera Esparciste Tu perfume Y pude sentir Tu aroma Él hace Esa comparación Con los órganos De los sentidos Aquí nos interesa Sobre todo La de la sordera Gritaste Y rompiste Mi sordera Quebrantaste Mi sordera Porque es que Uno cuando está Sordo No se da cuenta De que es lo que No está oyendo Entonces uno cree Que la vida Es así Gafas Cuando empecé Yo a utilizar Gafas En mi adolescencia Pero mire esto Que tiene que ver Con lo que estamos Hablando Figúrese que yo Estaba en la ciudad De Bogotá Colombia Fui a hacer un trabajo A casa de uno De mis compañeros De colegio Yo debía tener Como unos 13 14 años Una cosa así Fui a hacer un trabajo Y tenía que devolverme Después a mi propia casa Debía tomar El transporte público Una ruta de bus Y resulta Que yo Vi Que el bus Decía una cosa Yo pensé Que el bus Decía Floresta Que era donde Yo tenía que ir Y el bus Decía Florida Que es otro lugar Lejísimos De mi casa Y de mi barrio Entonces me subí Al bus Equivocado Cuando mis papás Después de rescatarme Porque fui a dar allá Más o menos A la porra Ni siquiera me bajé En la Florida Me bajé En otro lugar Cuando mis papás Finalmente me rescataron Ellos hicieron Una pregunta Pero por qué Nelson Tomó la ruta Equivocada Entonces dijeron Con mucha sabiduría Vamos a que le examinen La vista O sorpresa A esa edad Descubrí Que yo tenía Miopía Una miopía Que siguió Luego aumentando Luego se ha detenido Un poco Gracias a Dios Por eso yo uso gafas Pero qué es lo que Te estoy diciendo Yo no me daba cuenta Que yo tenía Mala la vista O deficiente No digamos mala Deficiente la vista Porque yo pensaba Que así era Como se veía Como yo no tenía La comparación Entre ver bien Y ver mal Y yo veía mal Yo pensaba Que así era Como se veía Me hacen los exámenes El optómetra Me hacen los exámenes Tal Me recetan gafas Y me pongo Mis primeras gafas Cuando me pongo Mis primeras gafas Ahí Y si abrí los ojos Y dije Todo lo que yo nunca He visto Eso fue lo que le pasó A San Agustín Brillaste Y venciste Mi ceguera Gritaste Y quebrantaste Mi sordera Lo que yo nunca Había oído Lo que yo nunca Había entendido Lo que yo nunca Había visto Entonces a veces Dios Tiene que Gritarnos Para quebrantar Nuestra sordera Y cuando Dios Nos grita A veces A veces Por esa piedad Suya Se rompe La roca Se rompe La roca De nuestra sordera Y empezamos A escuchar Se nos rompe Por fin Esa roca Que teníamos Y como nos grita Dios ¿Cuáles son Los gritos De Dios? Muchas veces Son las crisis Por las que pasamos Las duras crisis Por las que pasamos Hermanos Aquí les está hablando Un sacerdote Que ha administrado La unción De los enfermos A muchas Muchas personas Yo les puedo Decir Que muchas veces La gente Cuando ve cerca La muerte Cuando tiene Una enfermedad Terrible Cuando tiene Un problema Que ya no sabe Que hacer Ese es el grito De Dios Y en ese grito Se quebranta La Sordera Yo estaba Sordo Pero Dios Gritó ¿Cómo gritó Dios? A través De una crisis Financiera A través De una quiebra A través De una enfermedad A través Ha habido Casos terribles Yo tengo Gente que Inició Su proceso De conversión Y le pido A Dios Que preserve Con todo amor Sus familias Y la mía Hay gente Que empezó A acercarse A Dios Por un grito Espantoso El suicidio De un hijo Que eso No tenga Que sucedernos A nosotros Pero yo Conozco Casos De gente Que llevaba Una vida Así Así Como Con lo que Ofrezca el mundo Los placeres Del mundo La diversión Del mundo Los valores Del mundo Un día La espantosa Noticia Suicidio De un hijo La persona Queda Devastada Destruida Cuestionada Se hace Muchas preguntas Y las preguntas Que se hace Son como Un taladro Conoces Esos taladros Que brincan Así en las calles Hay preguntas Que son como Ese taladro 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 Y te va Rompiendo Rompiendo Hasta que Se rompió Se rompió La sordega Hermanos No obliguemos A Dios A que nos grite Escribe esa frase Que te sirve No le voy A obligar a Dios No obliguemos A Dios A que nos grite Por eso Dice el Salmo Es una palabra Dura Pero es una palabra De piedad Es una palabra De compasión Ojalá Escuchéis Hoy su voz Porque dice Ojalá Escuchéis Hoy su voz Para que Dios No tenga que Gritarte duro Para que no tengan Que suceder Cosas terribles Para que por fin Nosotros Nos volvamos a Dios Nosotros no tenemos Que obligarle a Dios A que nos grite Señor Yo quiero Escucharte Yo quiero Escucharte Quiero oírte Con todo mi corazón Quiero recibir Tu mensaje Pero para eso Es importante Que reconozcamos Cuáles son Nuestras principales Sorderas Cuáles son Nuestros bloqueos Y esta es La última parte De esta primera Predicación ¿Por qué nos Volvemos sordos? ¿Qué es lo que Nos vuelve sordos? Nos vamos a apoyar Completamente En la Biblia La Biblia Es la que nos va a Cedir de luz ¿Por qué Nos volvemos Sordos? ¿Qué es lo que Nos vuelve sordos? Y recuerda una cosa El que se vuelve Sordo con Dios Se vuelve Sordo con el Prodigo La soberbia Esa soberbia Con la que tú Tomas el lugar De Dios Nunca le dará Espacio a esa Soberbia A escuchar La voz del Prójimo Entonces bueno Vamos con los Cinco grandes Bloqueos Pues el primero Por supuesto Es la soberbia El primero Es la soberbia Pero hay una cosa Muy rara Con la soberbia Y es que La soberbia Tiene todos los Vestidos Que te puedas Imaginar Y más La soberbia Sé La soberbia Se viste De cualquier Cosa Hay personas Que se vuelven Muy soberbias Por el dinero Que tienen Hay una historia Famosa en mi país De un multimillonario De hace mucho tiempo Mucho tiempo Puede ser Hace unos 100 años Y prefiero No decir El nombre Porque es una persona Que los que son De mi país Lo pueden conocer Este era un hombre Así Un multimillonario Y entonces Este señor Que hacía muchos Negocios Con tierras Y tenía toda la plata Que te puedas imaginar Él fue a una notaría Y llevó un documento Un documento Donde hablaba De una hacienda Y la palabra Hacienda Estaba escrita Con Z Por supuesto Es un error Ortográfico El notario Que mira El documento Preparado por este Ricachón O alguno de los Secretarios De él Pero me parece Que era él Por la manera Como se desenvuelve La historia El notario Mira el papel Y le dice Con todo respeto Al ricachón este Señor Todo está muy bien Pero En documentos De notaría Tenemos que ser Estrictos En el tema Ortográfico Ustedes saben Que siempre puede Haber alguien Que se agarre De que la palabra No significa Lo que significa Entonces Debo corregirle Porque usted Tiene aquí La palabra Hacienda Escrita con Z Y le pregunta El otro Desde su infinita Arrogancia ¿Y cómo se escribe? Le dice Hacienda Se escribe Con Z Y le dice El ricachón Pues yo tengo Todas las Mis haciendas Con Z ¿Usted cuántas Haciendas Tiene con Z? Esa es la Arrogancia Era un viejo Ignorante Como usted se da cuenta Por la historia Pero un viejo Prepotente ¿Y de dónde Le venía Su prepotencia? De la plata Que tenía ¿Significa Eso que toda Persona con dinero Va a ser prepotente O arrogante? No Pero hay personas Que sí Por eso te digo Que la soberbia Se viste De muchas cosas La soberbia Se puede poner Cualquier vestido De cualquier color Largo Corto Ajustado Amplio Lo que sea Pero la soberbia Nos vuelve Sordos La soberbia Nos vuelve Incapaces De recibir Cualquier otra palabra Hay gente Que se vuelve Soberbia Por el dinero Otra gente Se vuelve Soberbia Por el poder Usted sabe Que para algunas Personas El poder Es como Una droga Entonces Porque son El jefe De una empresa Consideran Que pueden Hacer lo que Quieran Con cualquiera Soy el jefe Por eso Están presentando Es una prepotencia Es una arrogancia La persona No escucha La persona No escucha José Stalin Que fue Líder En la Unión Soviética Durante muchos Años Un hombre De extrema Crueldad Y de extrema Soberbia Le comentaron Que el Papa En ese tiempo Era Pío XII Que el Papa No estaba De acuerdo Con alguna De las cosas Que él estaba Haciendo Y entonces Pregunta José Stalin El Papa El Papa ¿Y cuántos Ejércitos Tiene el Papa? Para Stalin El poder Estaba En el número De soldados El número De ejércitos Entonces El Papa No tiene ejércitos ¿Qué me va a enseñar El Papa A mí? Entonces Hay soberbia Que tiene que ver Con el conocimiento Yo sé mucho He estudiado Mucho Hay soberbia Que tiene que ver Con el dinero Hay soberbia Que tiene que ver Con el poder Hay soberbia Que tiene que ver Con la fama Con la fama Si nosotros Buscamos ¿Qué tienen en común Todas las formas De soberbia? Podemos definirlo De esta manera Son siempre Caricias Al ego Y por eso Es muy importante Lo que nos enseña Una santa doctora De la iglesia católica Llamada Catalina De Siena Uno tiene que Conocerse a sí mismo Y te invito A que te hagas Esta pregunta No te preguntes ¿Será que yo Tengo soberbia? Más bien te invito A que te hagas Esta pregunta ¿Qué clase de soberbia Me acecha? Me acecha ¿Qué clase de soberbia? Porque a todos Absolutamente A todos Nos acecha Alguna forma De soberbia A veces A veces uno cree Que no tiene Soberbia Porque uno No tiene Alguna clase De soberbia Por ejemplo Yo No tengo Soberbia Con el dinero Aunque tampoco Lo tengo ¿No? Entonces A veces Uno cree Que uno No es soberbio Porque no tiene Una clase Un vestido Pero hay muchos Vestidos Y por eso Uno tiene que Preguntarse Es por la clase De soberbia ¿Qué clase De soberbia Me acecha a mí? ¿Qué clase De soberbia? Hay personas Que uno las ve Como tan sencillitas Como tan humildes Como tan calladitas Y uno dice No, esta persona Está libre De soberbia Es posible Que sí Porque hay personas Que realmente Han cultivado Y Dios les ha concedido Cultivar La virtud Contraria a la soberbia Que es la humildad Pero luego Uno trata Con esa persona Y se encuentra Con casos Como este Una persona Sencillita Sencillita Una persona Más bien humilde Uno la ve así No Ni mucho Ni mucho hablar Ni imponerse Ni no sé qué Sencillita Habla más bien Así en voz bajita Vos así Bien bajita Bajita Como una serpiente Y bueno Está uno conversando Está uno conversando Con esta persona Supuestamente humilde Y dice la persona Pero yo si no Yo si no le voy a poder Perdonar A mi cuñada Lo que hizo Y lo dice así En voz bajita Yo no le voy a Perdonar A mi cuñada No le voy a Perdonar Eso ¿Sabías Que la falta De perdón Tiene su principal Raíz En la soberbia? Entonces uno ve Una señora así O puede ser un señor También Así Toda melodita Sencillita Habla despacito Siempre saluda Siempre sonríe ¿Y cuál es su mayor deseo? Que se pudra Mi cuñada Entonces Habla bajito No se impone Pasa desapercibida Pero se cree Mejor que Una vez Dice Estaba en una misión Allá en mi país En el departamento De Santander Para los que conocen Colombia Estaba por allá En un pueblito Hermoso pueblo En Santander Estaba en Málaga Y me comentaba Uno de los sacerdotes Que estaba en ese tiempo Me decía Mire Bienvenido Me dice Muy cariñoso El padre Me dice Bienvenido padre A Málaga Capital de la provincia De García Roira Aquí en el departamento De Santander Sea usted muy bienvenido Muy muy especial El padre Muy querido Bueno tal Les saludos No se que Usted se va a quedar En esta habitación Bueno Todo lo correspondiente Al hospedaje Luego me dice Quiero contarle Que este es el pueblo Que tiene El mayor número Número de doctores En liturgia De toda Colombia Yo me quedé Como extrañado Yo dije Pues no está tan fácil No O sea Yo tengo mucho cariño Por Málaga Santander Pero Pero que este Ahí el mayor número De doctores En liturgia Bueno Después entendí Que claro Era un chiste Que era lo que Él quería decir Que resulta Que en ese tiempo Yo no sé Como este ahora Pero en ese tiempo Había un grupo De viejitas Que eran Que eran Las doctoras En liturgia No eran Unas cuatro O cinco Viejitas Creo que ya se murieron A estas alturas Se murieron todas Con sus doctorados Ya se murieron todas Ellas se sentaban Siempre en la primera Banca Se sentaban En la primera Banca Del templo Y miraban Todo lo que Hacía el sacerdote Se equivocó Las doctoras En liturgia ¿Qué es lo que Yo quiero decir Con eso? Que la soberbia Se nos puede meter A cualquiera De nosotros Porque si uno Es bonito Bueno De eso no hay Mucho riesgo Aquí Si uno es bonito Si uno es Si uno es rico Si uno es inteligente Si uno es estudiado Si uno es exitoso Si uno La soberbia La soberbia es terrible ¿Cuál es el remedio Para la soberbia? La iglesia Nos muestra Remedios prácticos Solo le voy a mencionar Dos El primero es El sincero Examen De conciencia Que debe Llevarnos Por supuesto Al sacramento De la confesión El sincero Examen De conciencia Si usted Es esa persona Menudita Sencillita Que sin embargo Todos los días Reza y dice Señor Que se pudra Mi cuñado Amén Si usted es esa persona Examínese Examínese Y no se diga mentiras Examínese Y no se diga mentiras Ahí empieza la victoria Soberbia Y el segundo remedio Porque tenemos que hablar De otros bloqueos Son cinco El segundo remedio Que no se me olvide nunca Y sobre todo Que yo la practique Yo de todos Aprendo Característica Del soberbio Es que no quiere Aprender de nadie Hubo un hereje En el siglo cuarto De nuestra era Llamado Nestorio Y una de las críticas Que le hacen a Nestorio Es esta Él solo leía Los libros Que él escribía Para calcurarte De la soberbia Hazte Este propósito ¿Qué puedo aprender hoy? ¿De quién Puedo aprender hoy? La persona Que toma Un corazón De discípulo La persona Que toma El camino De la escucha Que fue el camino De Salomón En el comienzo De su reinado La persona Que toma Ese camino Supera Bastante Bastante La soberbia Entonces Los dos remedios Examen De conciencia Sincero Y aprender De todos Hay un santo De mi orden Dominicana Que se llama San Luis Bertrán No digan Beltrán Bertrán Era el apellido De él Santo Valenciano Estuvo a finales Del siglo XVI En mi país Evangelizando San Luis Bertrán Y una cosa Muy linda Se dice San Luis Bertrán Con la misma Capacidad Que tenía De disculpar A los otros Con esa misma Fuerza Era capaz De acusarse A sí mismo Examínate Examínate Con fuerza No con crueldad Porque Dios Es misericordioso Con todos Y también contigo Crueldad No Pero firmeza Sí Firmeza Sí Examínate Examínate Practica El examen De conciencia Haz buenas Confesiones Trabaja En tu propia Viña Dice Catalina Cuida tu viña Cuida tu viña Y ayudarás A cuidar La viña Del prójimo Entonces Hermanos Necesitamos Vencer La soberbia Los dos principales Recursos Son esos De quien Puedo aprender Cuando llegue El final Del día Puedes añadir A tu examen De conciencia Esta pregunta De quien Aprendí hoy Y si la respuesta Es cero Saca la consecuencia De cual será Tu nivel De soberbia Porque decía Mi madre Que Dios La tenga En su gloria Ella murió Hace bastantes años Decía Mi mamita De todos Aprendo De todos Aprendo Ella daba ejemplo Cosas que había aprendido De un jardinero Que iba allá a la casa Nos ayudaba cortando el pasto Cosas que le había aprendido Al jardinero Cosas que le había aprendido A una empleada Que iba algunos días Cosas que le había aprendido A una enfermera Mi mamá aprendía Practica eso Para que tu corazón Salga de la dureza Segundo Después de la soberbia Una de las cosas Que más nos endurece Es la adicción Al placer Cualquier placer Pero según Santo Tomás Los placeres Que más embrutecen El corazón Son los placeres De la carne Concretamente Los placeres Sexuales No es que esté mal El placer sexual Debidamente vivido En el sacramento Del matrimonio No El placer sexual Tiene su lugar Que es un lugar Bello Es un lugar santo Según el plan de Dios En el sacramento Del matrimonio Pero la adicción Al placer Dentro Fuera del matrimonio Embrutece Y ensordece Santo Tomás De aquí No dice Nada cierra Tanto la puerta De la contemplación Como los vicios De la lujuria Es imposible Mis hermanos Es imposible Escuchar Cuando estamos Sometidos A la esclavitud De una adicción Y por eso Mis hermanos Cuando nosotros Vemos Que muchos De los gobiernos Actuales Quieren encadenarnos A los placeres Debemos entender Por qué lo hacen Porque en realidad Nos quieren Porque en realidad Eso es para que Se quebrante La sordera Ustedes se han dado cuenta Como hay una cantidad De países Incluyendo este Con una prisa Por legalizar El consumo De drogas Pero a ver Cómo hacemos Para legalizar Hay que legalizar La marihuana Hay que ver Cómo se distribuye Fentanero Hay que ver Cómo la gente Este adicta ¿Por qué nos quieren Adictos? Porque nos quieren Sordos Y sobre todo Brutos Porque sabe una cosa Es más fácil Gobernar una masa De esclavos Que una muchedumbre De hombres Libres Por eso nos quieren Por eso nos quieren Por eso nos quieren La vida Hace unos 10 años Me encontré Con una noticia En el canal De la BBC Una noticia Que me dio Mucha esperanza Pero mi esperanza Que terminó En tristeza Comentaba Esa noticia Que en el Reino Unido Iban a poner Una restricción A todos los canales De pornografía ¿En qué consistía? No es la victoria Total sobre la pornografía Pero era una cosa Muy buena Y eso me dio Mucha alegría ¿Qué era? Que para acceder A cualquier página Que tuviera Imágenes explícitas O videos explícitos La persona Tenía que certificar Que era mayor de edad Certificar No hacer clic Ahí en un botoncito Certificar Certificar Por ejemplo Es meter una tarjeta De crédito O una cosa parecida Bueno Yo me alegré Con eso No es la victoria Total Pero el hecho De que le quitemos El veneno De la pornografía A los adolescentes Ya ayuda A que se forme Mucho mejor Su afectividad Explicaba Esa noticia Que el gobierno Del Reino Unido Y después aprendí Que lo mismo sucede En todos los demás países El gobierno Tiene todas las llaves Tiene todas las llaves Para cerrar Por eso hay países Como Corea del Norte O como China Donde hay servicios Que están cerrados Si usted va A China continental Y usted pone Google.com No entra Gmail No funciona Ellos tienen Todas las llaves ¿Por qué Dejan abiertas Las llaves De la pornografía Para todos? ¿Por qué La dejan abierta? Porque nos quieren Adictos Y nos quieren Adictos Porque nos quieren Embrutecidos Esclavizados Ya se trata Del juego Hace poco No hace mucho Tuvimos en Colombia Un alcalde Que se volvió famoso Por sus campañas Oiga las campañas De este hombre Gran campaña Para promover La masturbación Especialmente Masturbación De las mujeres Y la propaganda Que no era Pornográfica Pero era totalmente Explícita Era básicamente Una mujer Masturbándose ¿Para qué quieren Que nos volvamos Adictos A la masturbación A la pornografía? Otra campaña Abrir casinos ¿Por qué Nos quieren Adictos al juego? Otra campaña Legalizar marihuana ¿Por qué Nos quieren Adictos? Porque el adicto Se embrutece Me perdonan Los que estén Padeciendo una adicción Estamos con ustedes Estamos orando Con ustedes Y al lado de ustedes Pero hay que Hay que decir las cosas claras Alguien tiene que decirlo La adicción Embrutece La adicción Ensordece Entonces La persona adicta No oye nada Ni siquiera oye La voz de la conciencia Espero que a ustedes No les haya tocado Lo que me ha tocado a mí Hablar con una persona adicta Y ver a la persona Rota por dentro Y sabe que es lo que Le rompe por dentro Que se dan cuenta De lo que están haciendo Pero no pueden dejar De hacerlo Usted sabe Cómo le queda La conciencia A una persona Que le roba El dinero De las medicinas A la mamá Para tratar De comprar Otro poco De cocaína Sabe cómo le queda La conciencia A esa persona Pero siente Que no puede dejar De hacerlo La persona Está ensordecida Las adicciones Ensordecen Y por eso Por eso es vital Vital Si queremos Si queremos Tener corazones Que sepan Escuchar Necesitamos Corazones Libres De adicciones Corazones Libres De adicciones Si tu esposo Si tu esposa Está metido En una adicción Es necesario El diálogo Comprensivo Amoroso Pero firme Porque esa adicción Volverá Sordo A tu esposo Sordo A las necesidades De los hijos Usted ha visto Como una persona Alcohólica Destruye El patrimonio De la familia No oye El llanto De los hijos No oye El dolor De la esposa Hay más alcoholismo En hombres Que en mujeres Pero está creciendo El alcoholismo Femenino también Entonces ¿Qué no vuelve Sordos? Los vicios Particularmente Las adicciones Trabaja En tus vicios Trabaja Busca Y cultiva La virtud Trabaja En tus vicios Tu primer combate No es con tus hijos Tu primer combate No es con tu vecino Tu primer combate No es con tu jefe Tu primer combate No es con tu esposo Ni con tu esposa Tu primer combate Es contigo mismo Y es la victoria Sobre tus adicciones Cuidado Con las adicciones Hay adicciones Que son muy patentes Como las que he mencionado Adicciones sexuales O de droga O lo que sea Hay adicciones Que son menos Menos Visibles Pero que también existen Por ejemplo Una adicción Es las compras Hay personas Que solucionan Todas sus crisis De depresión Con compras Entonces Se sienten mal Y que hacen Compran un chocolate De media libra Y se van de compras A comer cosas dulces Y a irse de compras Comprar y comprar Y cuando nos presentan Mujeres felices Que nos presentan Mujeres con bolsas Y bolsas Se han visto esas fotos Bolsas y bolsas De mercado Se gastó miles Y miles de dólares Todo lo compró A crédito Todos los consejeros Financieros Que yo he conocido Repiten el mismo estribillo No Compre A crédito Solo Alguna vez Por extrema necesidad O catástrofe No Compre A crédito No Compre A crédito Si le es necesario Para alguna compra Que realmente le supera Y es indispensable Toca Seguramente vivienda Tal vez un vehículo Pero eviten Lo posible Comprar a crédito Admitamos Que hay personas Que pueden necesitar Comprar a crédito Se admite Pero ahora yo te digo Una cosa Si tienes que comprar A crédito Que sea para lo indispensable No para solucionar Crisis No para solucionar Crisis de autoestima No para solucionar Crisis de ansiedad No para solucionar Crisis de depresión Entonces Cuidado con las adicciones Adicciones a las compras Adicciones al licor Es aterrador La manera Como están Creciendo Estas adicciones En las mujeres El feminismo radical Se propuso Que las mujeres Fueran iguales A nosotros Y lo están logrando Ya tienen Las mismas adicciones Ya cometen El mismo tipo De crímenes En esta última semana En mi país Tres crímenes De mujeres Abusando De chicos Adolescentes Abuso sexual De mujeres Hacia hombres O sea El feminismo Cada vez Está empatando Más las cosas Cada vez Son más iguales Mujeres y hombres En los crímenes En esos Están iguales El consumo De pornografía Está creciendo De una manera Brutal En las mujeres Entonces las adicciones Nos vuelven sordos ¿Y qué es lo que se necesita Para vencer las adicciones? Tomar conciencia Darle nombre al problema Ponerse en la ruta Ponerse en la ruta De superación Eso es lo que se necesita Ponerse en la ruta La ruta puede ser distinta Y no es nuestro tema Principal ahora Y no voy a alcanzar Obviamente En un retiro de estos Hacer alguna explicación Consistente Sobre la victoria De las adicciones Tercero ¿Qué más Nos vuelve sordos? Nos vuelve sordos Tanto con respecto A Dios Como con respecto Al prójimo La mentalidad De desquite La mentalidad De venganza También conocida Como la mente Mafiosa La mente Mafiosa La mentalidad De desquite La sed de venganza Vuelve sordo Completamente sordo El corazón Hermanos La sed de venganza Algunos dicen Que es peor Que cualquier adicción La sed de venganza Es una cosa Tan absurda Que yo conocí El caso De una mujer Que fue muy maltratada Por el esposo Realmente el esposo Le hizo mucho daño A esa mujer Pero mucho Y ella quedó Con un dolor profundo Con un resentimiento Y con un afán De venganza Eso le ha dañado La salud A ella Yo conocí El caso De una persona Esta es otra historia Una persona Que tuvo cáncer Y se hizo mucha oración Por esa persona Y también Los tratamientos respectivos Y gracias a Dios Pudo vencer el cáncer Pero esa persona Tenía un terrible resentimiento Y yo no sé Llámenlo coincidencia Pero a medida Que le volvió El resentimiento Le volvió el cáncer El resentimiento Es el cáncer Del alma hermanos Usted no puede Tener resentimiento En el alma Y esperar salud En el cuerpo El afán De venganza El afán De desquite Como dicen En inglés To get even El afán De empatar El partido Es algo Absolutamente Destructor Por eso La fuerza Liberadora Que tiene El perdón Perdonar Es de las cosas Más saludables Que puedes hacerle A tu corazón Pero bueno Sobre el perdón Espero que hoy Alcancemos a hablar En otro momento Vamos a hablar Específicamente Sobre perdón Porque es una necesidad Prácticamente universal Entonces El afán De venganza Lo vuelve a uno Sordo Lo mismo Que el adicto Está buscando Un placer Placer En el trago En la droga O en lo que sea La persona Que tiene Ese afán De venganza Concentra Su atención Solamente En una batalla Tengo que destruir Tengo que desquitarme Tengo que acabar Con eso Tengo que lograrlo Lo más terrible Del afán De venganza Es que se vuelve Sordo A la posibilidad De construir Un bien Y lo segundo Más terrible Que tiene El afán De venganza Es que siempre Traerá consecuencias Sobre los hijos Conocí el caso Hace bastantes años De un hombre Que le fue Horriblemente infiel A su mujer Y la mujer Decidió desquitarse Siendo terriblemente Infiel Con el hombre Entonces Él Tenía varias parejas O las tuvo Y ella empezó A tener varias parejas Hasta que al final Se aferró A un hombre Por cierto Un hombre casado Y ella se volvió Amante de ese hombre casado Para vengarse Del esposo Que se le había hecho A ella Sucedieron dos cosas Que esa mujer Cada vez se sentía Más puerta Por dentro Se sentía sucia Independientemente De lo que hubiera Hecho el esposo Pero saben Que es lo peor Que mientras ese hombre Estaba jugando Con otras mujeres Y esta mujer Estaba con su amante Los hijos descuidados Uno de esos hijos Fue precisamente El que se mató El afán de venganza Nos vuelve sordos A las necesidades De las personas De las necesidades De los hijos Estamos tan ocupados En una batalla ficticia Esa mujer Que les dije La primera Que les conté De la infidelidad Ella seguía Con ese resentimiento Y no podía hablar De ese esposo Si no era Cuando ella empezaba A hablar del esposo Le salía Por este lado Le salía una lagartija Por este lado Por este lado Tres cucarachas Por este lado Una rata Era una cosa Impresionante Entonces los hijos Que veían Todo ese veneno Que ella tenía Por dentro Le decía Mamá Pero es que usted En algún momento Tiene que perdonar Ya ustedes se separaron Y ella seguía Con ese odio Ese odio Finalmente Finalmente le dijo Un hijo Mamá Pero es que Mi papá Ya se murió Hace 12 años Y usted sigue En las mismas No estoy diciendo Un chiste Ya se le había muerto El esposo Y ella seguía Fíjense Lo destructor Que es el afán De venganza Lo destructor Que es el resentimiento Analice ese detalle Llenarse uno De odio Es la manera Más eficaz De volverse Sordo Para muchas personas Es así Entonces es necesario Liberarse Y esa liberación Es la que vamos A compartir Más adelante Cuando hablemos De esa importancia De poder también Perdonar Y de poder también Soltar Porque hay un verbo Que a mi me encanta Que es el verbo Soltar La gente cree Que perdonar Es tener sentimientos Bonitos No señor Eso lo vamos a explicar Después No señor Perdonar No es que tú empieces A tener sentimientos Bonitos Perdonar Es ante todo Un acto De libertad interior Por el que tú Sueltas y entregas Y eso es Una gran bendición La persona Que está buscando Venganza No escucha No entiende Y todas las palabras Del evangelio Le resbalan Hay una ideología Que está fundada Sobre el odio Y se llama El comunismo Y por eso Donde avanza El comunismo Siempre se detesta A Cristo Siempre Siempre El comunismo No puede recibir A Cristo Porque el comunismo Está fundado Sobre el odio Y el odio Nos vuelve Impermeables Al mensaje Del evangelio Que es un mensaje De amor De transformación Y de gracia ¿Cuántos obstáculos Llevamos? Tres El primer obstáculo Se llama El segundo obstáculo Se llama Las adicciones El tercer obstáculo Se llama La venganza El afán de venganza Tres obstáculos Muy serios Muy muy serios Cuarto obstáculo Que nos vuelve Perezosos Que nos vuelve Sordos La pereza La pereza Nos vuelve Sordos La comodidad Nos vuelve Sordos Cuidado Con la pereza Parece algo Tan pequeño Algo tan Inocente La comodidad La comodidad Nos vuelve Sordos ¿Cómo va a ser Que la comodidad Nos vuelva Sordos? Si Y por eso Hay que tener cuidado Con la prosperidad Te voy a dar Un ejemplo Tomado de la Biblia Del evangelio Según San Lucas Tú buscas El capítulo Específico Hubo un señor Que tuvo Una gran cosecha Y cuando tuvo Esa gran cosecha Dijo ¿Y ahora qué voy a hacer? Con todo esto Que he cosechado Ah ya sé ¿Qué voy a hacer? Voy a derribar Los graneros Los graneros Que yo tenía Los voy a derribar Y voy a construir Otros más grandes Y mira Su ideal de comodidad Esto es muy interesante Mira el ideal De comodidad Voy a construir Unos graneros Más grandes Voy a acumular Ahí toda mi cosecha Y después Me voy a recostar Y le voy a decir A mi alma A mi alma Él no conversaba Con Dios No tenía nada Que agradecerle a Dios Voy a decirle A mi alma Él solo conversaba Con él mismo Él no oía A los pobres Él no oía A los necesitados Él no tenía Prófimo Él no tenía Nadie Él solo conversaba Con él Te das cuenta La soberbia Voy a decirle A mi alma Alma mía Túmbate Corre Bebe Tienes bienes Acumulados Para muchos años No hablaba Con nadie No le pedía Nada a Dios No le agradecía Nada a Dios No se arrepentía De nada Delante de Dios No se ponía A órdenes de Dios Sordo Sordo No tenía Prófimo Para él No existía El pobre Para él No existía El necesitado Su dinero Era únicamente Para él Su cosecha Para él Y su disfrute Para él En el fondo De toda pereza Hay un gran egoísmo Escribe esa frase Que te conviene Porque este es un país Que idolatra La comodidad Y el confort En el fondo De toda pereza Dijimos En el fondo De toda comodidad Hay un gran egoísmo Entonces este hombre Sordo Sordo A Dios Y que le dice Dios Dios se mete En esa conversación Que este hombre Tenía consigo mismo Y que le dice Necio Esta noche Vas a morir Lo que has acumulado Para quien será Entonces la comodidad Aunque uno no haya tenido Una gigantesca cosecha La comodidad Es egoísmo La comodidad Es eso La comodidad Es egoísmo Es aquí estoy yo bien Aquí estoy bien Estoy bien abrigadito Estoy bien a gusto Estoy bien Estoy muy bien Mejor dicho Estoy tan bien Que me quiero quedar así Y Dios no te deja así Porque hay quien está sufriendo Acuérdate también De la parábola De aquel rico Y el Lázaro Había un ralí rico Que solo se preocupaba de él Y pasarla bien Y sus amigos Y ahora vamos con otro banquete Y espérate No comas tanto Que después viene otro Ahora vamos aquí Con el banquete A ver Otra tanda Otra tanda de vino Aquí para todo el mundo A pasarla bien La comodidad Va unida al egoísmo Decía Santa Teresa de Jesús El exceso de comodidad Ella llamaba eso En el español de la época Regalo El mucho regalo Hace perder la oración Se rompe el diálogo con Dios Uno no puede estar tan cómodo La primera palabra Que nos dirigió el Papa Francisco A nosotros los religiosos Fue Cuando ustedes se llenan De dinero Cuando ustedes se llenan De prosperidad Y acumulan Y acumulan Se pierde su carisma Se pierde su vocación Palabras duras Que nos dio el Papa En esa ocasión Nos habló De la alegría Y nos habló De la sencillez De vida necesaria Para los religiosos Entonces la comodidad Nos vuelve sordos Y hay muchas formas De ser cómodo Por ejemplo Mire aquí En mi bolsillo ¿Dónde está? Por aquí tengo Por aquí tengo Unos aparaticos Para la comodidad ¿Ustedes conocen Estos aparaticos? Aquí se lo destapo Miren Unos aparaticos Esto no es propaganda Que no me lo vaya a cobrar Luego YouTube ¿Por qué les muestro Unos audífonos? Porque los audífonos Son una manera De encerrarse En su mundo ¿Ustedes han visto Esas personas Que se despiertan Y todavía Agarran El celular Y después Agarran Los audífonos El mundo no existe Si tú estás Oyendo siempre Tu música ¿Cuándo oirás La voz de Dios? ¿Es malo padre? Entonces ¿Es malo Escuchar música? Mira Si es reggaetón Si Pero Si no es reggaetón Hay que distinguir Hay que distinguir Depende De que estás oyendo Mucha música Me vengan A mi no me pueden decir Que una jovencita Puede escuchar Todo el día Pornografía auditiva Que está saliendo En muchos de esos cantos Porque todo es Bueno Esas porquerías Que no voy a repetir Aquí porque Ahora me censuran El dinero Todas esas porquerías Que dicen Esas canciones Tú no puedes Estar oyendo eso Y conservar Tu corazón limpio Ante Dios Y ante el propio Tú no puedes Y tú no puedes Estar oyendo porquerías Si eres un balón Estar oyendo porquerías De hacerle cosas Y cosas a las mujeres Y después Tratar con respeto A tu hermana A tu novia O a tu mamá Eso no se puede Entonces Entonces está La comodidad De los audífonos Cuidado con la comodidad De los audífonos Y también existe La soltera visual La soltera visual ¿Qué es? Que salimos a comer En familia Y cada uno Saca su celular Esa soltera visual Por eso Yo les pido En el nombre De Cristo Hagan respetar Espacios y tiempos Sin celular Háganlo respetar Porque esa soltera visual Que se nos ha metido Cada uno Metido ahí En su red Son malas Las redes sociales Bien utilizadas Son buenas Pero hay que saberlas Utilizar Entonces Eso también Es comodidad Comodidad Es mantenerte En tu burbuja Del celular En tu burbuja De tus amigos De TikTok De Snapchat De las redes Que hay ahora Eso es Comodidad También Comodidad Es mantenerte Encadenado En tu propio mundo En tu burbuja Eso también Es comodidad Y eso Te vuelve Sordo Y muchas personas Se meten Cada vez más En esas burbujas Cibernéticas Para no tener Que acercarse A sus hermanos En vez de entrar A hablar Con mi hermana Que es Tienes Como tan Impómoda Como tan Fastidiosa Como tan Lombrosa Me meto aquí En mi red social Me meto aquí En mi celular Me meto aquí En mi audífono No veo a nadie No veo a nadie Y se acordaron De mi Cada vez Veremos más Especialmente En el transporte Público Gente con esas Gafas de realidad Virtual Ya no es solamente Que no te oigo Es que ni siquiera Te veo Ni siquiera Te veo No existe Son malas Las gafas De realidad Virtual No estoy diciendo Esto Lo que te estoy diciendo Es que todo Toca aprender A usarlo Y ten cuidado De que la comodidad De vivir en tu mundo Te vuelva sordo Para todos los demás Último obstáculo Y terminamos Esta primera Redicación Algunos de ustedes Decían Este señor Nunca va a acabar No, sí Ya vamos a terminar Ténganme paciencia Que es que hemos Preparado el tema Para ustedes Hemos tratado De preparar El mejor banquete Para ustedes Entonces pónganle cuidado ¿Cuál es la quinta Forma de soltera? Como dice El refrán Esa no la vivenida ¿Sabes cuál es? No Orar Es decir Ignorar Simplemente Ignorar Ignorar A Dios Ignorar Que es No orar No orar Desconectarte De Dios Es una soltera Terrible Y te digo Una cosa No orar Es lo mismo Que cancelar Hay gente Que canceló A Dios De su vida Lo canceló No quiero Leer su palabra No quiero Ir a la iglesia No quiero Oír su música No quiero nada Han cancelado A Dios Por supuesto Eso trae soltera Y a medida Que nos vamos Alejando Y alejando Más de Dios Cada vez Le entendemos Menos No le entiendo No le entiendo Es lo mismo Que pasa Con un idioma Algunas personas Han estudiado Con mucho juicio Un idioma Llegaron Incluso Hablarlo Con cierta fluidez Si tú Por ejemplo En tu infancia En tu juventud Aprendiste bastante francés Pero luego Vives en otro país Donde casi no se habla Solo español E inglés No practicas francés 15, 20 años después Seguramente Vas perdido Lo mismo pasa Con la oración La oración Es como un idioma Y si no lo practicas Lo pierdes Y no le entiendes Nada a Dios Y Dios se vuelve Un desconocido Y se vuelve Casi un enemigo Eso se llama La cancelación De Dios Pero así como Cancelamos a Dios También cancelamos Al próximo El que nos vaya A hablar Algo que no nos gusta Simplemente No lo oímos Y esto está muy conectado Con lo de las redes sociales Porque las redes sociales Lo que hacen Es alimentar Nuestras burbujas El que sepa entender Por favor Tome nota Esa frase Las redes sociales Lo que hacen Los algoritmos De las redes sociales Alimentan Nuestras burbujas De manera De manera que Si tú eres Una persona De izquierda De tendencias Progresistas Y de izquierda Y tú estás En una red social Como decir Facebook Facebook Analiza De acuerdo A los contenidos Con los que tú Te deleitas Lo que a ti te gusta El algoritmo Está aprendiendo De ti Entonces Cuando tú ves Un video completo De tendencia Progresista Cuando tú Le das Like A estas publicaciones De tendencia Progresista El algoritmo Aprende Y te da más De lo que a ti te gusta Y más De lo que a ti te gusta Y eso es lo que Significa Alimentar Tu burbuja Los algoritmos Alimentan Tu burbuja Y cada vez Te encierran más En lo que a ti te gusta Y te encierran más Entonces En tu burbuja Y si por casualidad Te sale Una Publicación Pro vida La gente Llamada Progresista No le interesan Las publicaciones Pro vida Tú le pones Una X Y te sale Un algoritmo Y te dice Me das menos Publicaciones Como esta El algoritmo Aprende De ti El algoritmo De estos sistemas Informáticos Aprende De ti Y como Aprende De ti Sabe Que tiene Que presentarte Y entonces ¿Qué es lo que Te presenta? Lo que está De acuerdo Con lo que Tú ya piensas Entonces Tú estás Cancelando Lo que Podría Darte Otra Perspectiva Por eso Hay que tener Mucho cuidado En el uso De las redes Sociales Entonces Date cuenta ¿Cuál es la Quinta Soltera? El nombre Técnico De la Quinta Soltera Se llama Cancelación Cancelamos A Dios Cuando dejamos De orar Cancelamos A Dios Cuando lo Ignoramos Cancelamos Al prójimo Cuando no Nos interesa Cuando no Queremos oír Una opinión Diversa De la Nuestra Cuando nos Volvemos Incapaces De argumentar Con el Que piensa De otra Manera Eso Es cancelar Hermanos En nuestras Siguientes Predicaciones De alguna Manera Vamos a Desarrollar Más Estos Temas Vamos a Dejar Por aquí Antes De que Se desmaye La tercera Persona Ya se han Desmayado Dos Entonces Vamos a Dejar Por aquí La predicación Ha sido Un poco Fuerte En Vamos a ver Conmigo El primero Era A ver Para que Escuchen Los de Atrás Que han Estado Un poco Un poco Preocupados Por la Gente Que se Desmaye Entonces Primero Segundo Adicciones Tercero Venganza La pan De Venganza Cuarto La pereza La comodidad Ese egoísmo Que nos Encierra No Pueden Nuestros Audífonos Vamos Vamos Una canción Y la quinta La cancelación Es cuando Ignoramos Al Dios Póngase el día se me hizo una oración de 30 segundos Señor Dios te damos gracias por este encuentro te damos gracias por este hermoso día que Dios nos ha regalado te damos gracias por tu amor que es inconmensurable Señor te bendecimos porque tú eres grande y poderoso te alabamos Señor y te pedimos como lo pidió San Agustín háblanos Señor rompe nuestra soltera haz que podamos escucharte y escuchar a nuestros hermanos nos suplicamos porque tú eres piadoso porque tú eres bueno hoy te decimos como decimos en la misa no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedemos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la gloria para Dios mis hermanos ánimo vamos avanzando en nuestro encuentro en nuestro retiro que tal si le damos un aplauso a Jesucristo Jesucristo gracias gracias aplausos gracias